En una velada con serenatas, bailes y fuegos pirotécnicos, los peregrinos que vinieron de todas partes del mundo le dieron los buenos días al señor de Esquipulas en su día. Cierre de edición estuvo presente y fuimos parte de la devoción que los fieles tienen al venerado Cristo Negro. Aquí gente en su mayoría viene México, El Salvador, Honduras y de Guatemala, eso es la mayoría, pero viene de todo el mundo, no deja de venir más de alguna persona de algún país, de Nicaragua, Costa Rica, de Sudamérica, de Europa, y hay dos personas que me encontré con uno de España y uno de Bélgica. Fue una semana de festejos, procesiones, bailes folclóricos, penitencias, muchos durmieron en champas fuera de la iglesia, pero todo por la fe que tienen y dar gracias por los milagros recibidos. Que sus favores, sus bendiciones y su fortaleza espiritual no solamente me alcance a mí, sino a todos sus hijos que vinieron en esta ocasión a visitarlo y a darle las gracias por las bondades y bendiciones recibidas. Luego que los peregrinos lograron su objetivo, muchos compraron los tradicionales dulces y adornos, otros se llevaron una réplica y un sacerdote les dio la bendición para que regresaran bien a sus hogares. Sin duda alguna, estos fieles regresarán a sus casas con mucha alegría y paz espiritual después de haber visto y tocado al Señor que cumple todos sus milagros, el venerado Cristo Negro de Esquipulas. Desde la capital centroamericana de la fe, Henry Morales, cierre de edición.